Nos jalamos con este corridazo, el de la Cetna 172, al estilo de guitarras, con su compa, el Morita y los del Guash. Jalás, compa, Diego. Ánimo, compa, rancherito, viejón. Puro Sinaloa, viejo. Ánimo, compa, H. Salud, viejo. Puro Quinto Mes. Y arriba, con Salaz, Sinaloa, mi pa. Viva, compa, Junior. Puro hasta Veracruz, mi pa. Y dice, más o menos, se lo llevamos hasta Guadalajara, Jalisco. La gente de Cucuio, Jalisco, viejo. Si suena. De ese morro siempre soñaba volar por las alturas, y en este momento lo está demostrando. Unos 7-12 en la avioneta que anda piloteando, junto con otros amigos que ya son muy alto rancón. Desde el cielo de la perla, tapatía es donde miran a este plebe que seguido anda paseando. Metido en trenudo en blancas, piloteando muy calmado, pa' mover los instrumentos, salió muy vago el chavalón. Por Jalisco siempre se la lleva atrás, y lo el amigo, en una trocona para andar al tiro. Y a veces también se jala, a Betania con los primos, en un race en chicoteado. Son adictos al peligro, a Cucuio siempre lo llevo en el alma. También a mis padres mucho admiro, por todo el respeto que han ganado en mi pueblito. Si me siento presionado, me gusta. Descanso y hasta arandas voy a relajarme un rato, para ensillar mis caballos. El muro es el más preciado, pero también mi potrillo, Prisian, es muy codiciado. Pocas veces ando a pata, mucho más ando en el cielo, pues en la carrera que ando implica vuelo. Nunca olvidaré mis tierras, ni tampoco de donde vengo, cuento con buenos amigos. Pues el pano es uno de ellos, a Cucuio siempre lo llevo en el alma. También a mis padres mucho admiro, por todo el respeto que han ganado en mi pueblito. Ay, soñé cuando era un niño. Chale viejo. Ay, no más para de vidrio viejo. Animo compadre Paco. Compadre Radio. Azul. Azul.